Señora, yo quiero pancake. ¿Pancake? Ok. Sí, yo quiero pancake con strawberries. Ok. Y quiero bananas. Ok. Y salsa picante, por favor. Sí, ok. Y la salsa picante, ¿dónde está? Aquí. Ah, ok. Me la echa un poquito, por favor. Ok. Ok, también, espérate. Entonces, meto. Ok. Meto aquí. Aquí, pon esto aquí. Señora, pero yo tengo mucha hambre. ¿De qué es rápido? Sí, ok. También salsita. ¿La salsita? Está muy buena. Está muy buena. Me encanta. ¿Te encanta, mi amor? Pero yo quiero mi comida, pero yo tengo hambre ya. Yo voy a ponerla aquí para que yo cocine. ¿La va a cocinar, mi amor? Pónchale, yo tengo hambre. ¿Por qué? Usted dura mucho. Usted dura mucho. Yo tengo hambre. Yo me voy para otro restaurante. Aquí está. ¿Todavía no está esta comida, doña? No, todavía. Aquí yo voy a cocinar. Ay, Dios mío. Pero yo vengo a su topa y ya comí hasta snowy. ¿Está listo? No. Oh, my God. Y ya mami. No, 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 no.